Hay que arrancar y ponerse en marcha. Le contamos cómo está la Ciudad de Información de Tránsito Córdoba a esta hora. A ver, 9 y 24, ¿qué dice Tránsito Córdoba? Dos movilizaciones a media mañana, carreros marcharán hacia la municipalidad, mientras que los gremios harán caravana por Colón al centro. Congestión vehicular sobre Boulevard Los Alemanes, mano hacia el aeropuerto. Atención a este detalle. Corte de media calzada en Juan Bejusto y Circunvalación por protestas. No funcionan los semáforos en Cípolis y Octavio Pinto, Virgen de la Merced y Obispo Lascano, y en Galeano, esquina, Gregorio Carreras. Colas para salir hacia Cárcano desde el complejo feriar. Está complicado el tránsito. Miren, se normaliza el tránsito vehicular después de un choque en San Mindo y Rivadavia. Esa es la imagen del choque tremendo en pleno centro de la ciudad. Motociclista resultó herida tras chocar contra otra moto en Colón y Garzón Maceda. Los accidentes de la mañana. Hay una mujer, sí, que está herida allí. Bueno, nos vamos al centro.